Una investigación publicada en The Guardian por la periodista independiente María Teresa Montaño Delgado reveló que entre 2018 y 2022 el gobierno del Estado de México, encabezado por el priista Alfredo del Mazo, contrató a al menos 15 empresas fachada. A través de 40 contratos, el gobierno mexiquense entregó un valor cercano a los 5 mil millones de pesos. Destaca que 9 de estos contratos involucran a la Secretaría de Desarrollo Social, dirigida en ese entonces por la actual candidata del PRI a la Gobernatura del Estado de México, Alejandra del Moral. El modus operandi revelado por Montaño Delgado se asemeja al de la llamada estafa maestra, con la que el gobierno del expresidente y también exgobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, desvió más de 7 mil millones de pesos a través de contratos que involucraban a universidades públicas, dependencias y empresas fantasma. Una de las empresas fantasma localizada por Montaño Delgado era Instituto CNI Intelligent y Fix Business S.A.D.C.B., cuyas oficinas se encuentran en un edificio habitacional desvencijado en Coatzacoalcos, Veracruz. A esta empresa, el gobierno mexiquense le entregó en 2018, primer año de esta administración, 972 millones de pesos para supuestamente gestionar capital humano. Sin embargo, tras recibir el contrato, desapareció. La empresa reapareció un año después en Toluca para recibir otros tres contratos por 907 millones de pesos más y posteriormente volver a desaparecer con un domicilio falso. La investigación revela también que el gobierno de Alfredo del Mazo destinó millones de pesos para esmalte de uñas en Monterrey, cientos de sillas en Querétaro y en servicio de limpieza en Tamaulipas a través de empresas fachada. Varias de estas empresas se localizan en lugares de difícil acceso, lugares inexistentes o controlados por el crimen organizado. La nota de The Guardian relata también que en agosto de 2021, mientras realizaba su investigación, la periodista Montaño Delgado fue secuestrada por hombres armados, que tras inmovilizarla robaron de su propia casa el material con el que trabajaba. Mientras tanto, sus plajeros le preguntaban si era periodista y para qué medio trabajaba. Después de este suceso, la periodista tuvo que salir del país. Hasta el momento, el gobierno del Estado de México ha asegurado a través de un portavoz que todos los contratos se hicieron a través de la Secretaría de Finanzas con el supuesto objetivo de obtener ventajas técnicas y económicas. La candidata del PRI en el Estado de México, Alejandra del Moral, no ha emitido ningún mensaje al respecto. Braulio Luna, Informe Capital.